Paro para tomar un respiro El mundo necesita un respiro O tal vez dos Estamos donde debemos estar Poniendo cada cosa en su lugar Hay algo debo resaltar Detrás de un micrófono aprendimos a ganar Hay algo debo resaltar Con bolsillos vacíos aprendimos a progresar Hace test, no es en serio homie Hay que invertirle tiempo y bastante money Mejor ahorrate eso Y deja que mi clica siga encargándose de esto Traigo un inmenso repertorio De rimas que van abarcando en cualquier territorio Y eso cualquiera lo sabe Si están conectados en las redes Porque ahí puse la clave Y eso entonces no me alabe Ando navegando con el viento en popa I love it cuando me llamas micpop El corazón se acelera Hace ya algún tiempo que no escucho esa morena Lo que nos mata envenena Prende la vela pa' la pelea Me crea que ojos rojos se smoke O-H representing the bloke B-W representing the bloke Ando tejida con el cronos Llenando las paredes de cromo Gracias a eso ahora somos lo que somos Afuera va llenándote de plomos Yo cargo con la escena de mi bloke aquí en el lomo Y si no sabes yo te explico Como Y si no sabes yo te explico Como Y si no sabes yo te explico Como When you see my eyes red You think I've been crying When you see my eyes red You think I've been crying Que transa mi doctor Original love class De este lado el puerto Pero no representan A piedra y carne Que transa la banda Un saludo a mi carna Doctor Temples Aquí de la once hasta su casa Sigue tronando ese mi carna El saludo del vándalo Están pinchando por Temples Taza fuego pa Un saludo de tu carna El grado expand Pura banda Quanta familia pa Pronta y pluma Y el suelo Temples Saludos Temples Mucho éxito en tus proyectos Son mejores vibras para vos Y el que andamos Sorte Carnalito Temples Siempre es un honor de honores Poder contar con tu amistad De tu estima Ver como no aflojar las agujetas Y te poner las calcetas Cada vez que se necesita Es cuestión de admiración Y es mi respeto Mi estima Y mi cariño Espero que sigas así como sigues Y siempre Siempre voy a estar ahí carna Un abrazo fuerte Y mi cariño Cuando te esperas Un abrazo fuerte Un abrazo fuerte Si la走吧 ώνida Gracias.